Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time TV. Últimos programas de este verano 2024, pero por supuesto Free Time te acompaña todo el año. En cualquier estación estamos junto a vos con entrevistas, entretenimiento, turismo, eventos y mucho más, porque Free Time es más que espectáculo. Tenemos un gran programa por delante que vamos a disfrutar a partir de este momento con los adelantos del día de hoy. Hoy en Free Time, segunda parte de la entrevista, el chole Gianotti, que nos cuenta de su nuevo proyecto La Vecindad. Además, vuelve Los Paraísos TV, primera entrega de este 2024. Y primera parte de la entrevista a Numa Moraes, repasando su trayectoria, todo esto y mucho más en un nuevo programa de Free Time. Arrancamos con todo este nuevo programa de Free Time TV y nos vamos hasta Tacuarembó. No, nos vamos, no. Para acá. Arrancamos con todo este programa de Free Time TV y vamos a disfrutar de una entrevista de Juan Cor a Numa Moraes, porque se está realizando este fin de semana la edición número 37 de La Patria Gaucha en Tacuarembó. Y allí se presenta el artista y compositor uruguayo y lo vemos en Free Time TV. Autores en vivo. Hay un lugar que hace tiempo, muy lejos se me quedó. Bueno, es un placer para Free Time, y bueno, para mí obviamente estar, este privilegio de compartir con este grande de la música, con una historia impresionante, décadas y décadas de música, Héctor Numa Moraes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de compartir con ustedes un rato. La verdad que no todos los días, no damos este gusto de tener tanta historia musical acá en Free Time. Quiero hablar de los inicios, vamos a hablar después, vamos a llegar al presente, porque vas a tener el 8 de marzo, vas a tener la fiesta de La Patria Gaucha y hay muchos shows, pero vamos a hablar un poco de historia. ¿Cómo son tus inicios? Vamos a remontarnos muchos años atrás. Una cantidad de años. Bueno, comencé a estudiar música a los 8 años en el Conservatorio Municipal de Tacuarembó, Bandoneón, en un comienzo con René Marino Rivero, pero fue muy corto el periodo ese. Después nos fuimos a San Gregorio, en San Gregorio no había profesores, y ahí empecé a dibujar, a estudiar dibujo y a cantar. Y cuando volví a Tacuarembó ya empecé con la guitarra. Y bueno, con un embalaje impresionante, gracias a mi tío Brígido y a mis padres. Estudié con Domingo Alvarenga, un muchacho que venía a estudiar a Montevideo, con grandes maestros. Y eso me sirvió mucho, ¿no? Además era un tipo sin esquemas. Yo podía cantar, le parecía bien, pero al mismo tiempo estudiaba música clásica. O sea que tu familia de alguna manera influyó mucho en vos, en tu carrera, vamos a decir. Sí, yo desde chiquito tuve algo hacia la música. Yo recuerdo ser muy pequeño, cinco años, y haber ido a un grupo, al trío América, a tocar a mi casa. Eran amigos de mi padre, una fiesta que hubo, no sé por qué. Y yo me quedé enamorado de la música. Después fui a cantar a Tacuarembó, a María de la Vega, me llevaron a verla. Aquello fue realmente algo impresionante para mí. Y era muy chiquito. En el año 68, ahí vos grabás tu primer disco, ¿no? Sí, ahí grabé el primer disco para el sello América Hoy. Claro, yo ya estaba trabajando con Washington Menavides. O sea, él era profesor en el liceo de literatura. Y bueno, le escribió a Carlos Firpo, que tenía ese sello. Y aquí vine con una cartita. Era una casa mágica aquella. Ahí andaba Eduardo Arnoyanz, Víctor Cunha, Eduardo Milán. Lo saben los cañeros, lo sabe el peón rural. Los paisanos sin tierra, caballón y pan. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad. No trae otra divisa. ¿Qué lujo te has dado, no? Cantar con cada tigre uruguayo, músico, histórico. No es para cualquiera el lujo que te has dado. Sí, es la época, ¿no? Yo qué sé. Acá en Decojinillo, por ejemplo, fíjate que empezaba El Sabalero. Empezaba, no empezaban. Digo, estaban ya grabando sus primeros discos. También estaba Estaquio Sosa. Llamandú Palacios. Una cantidad de artistas y nombres que eran muy importantes. Estaba Echeverry. Y vas a estar en la fiesta de la verdad, Echeverry. Sí, junto a Gerardo Dorado, el alemán, con quien estamos haciendo un espectáculo. Realmente una barra increíble, de una profesionalidad, de una calidad humana muy, muy linda. Nos llevamos muy bien y hemos hecho este espectáculo en muchos lugares acá, pero también en el interior. Y ahora vamos a volver, yo voy a volver a la Patria Gaucha después de 20 años, creo. Después de 20 años, ¿verdad? Sí, por lo menos, que no voy. Pero me encanta la idea de ir con él y con todos estos muchachos y con ese nuevo repertorio distinto, que está saliendo en grabaciones ahora online, ¿no? Muchas gracias por el tiempo y este gran repaso de tu historia, que seguramente nos han quedado miles de cosas afuera. Tendríamos que tener horas de programa para abarcar todo eso. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Un cariño muy grande y los esperamos en algún lugar de estos... El 8 de marzo, al menos, la fiesta de la Patria Gaucha de ahí en adelante ya lo pueden ver en todos los puntos del Uruguay. Vamos a ver si el alemán sabe andar a caballo, yo no sé. Los alemanes, capaz que saben, ¿no? Son vivos. Muchas gracias. Gracias a ti. A la hora del agua dorada, cuando el sol se ha parado en el río, vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando.